Con ustedes 5 consejos extraídos de la página www.coachingfinanciero.blogspot.com Les comento, la número 1 es Finanzas personales y negocio no son la misma cosa Solemos pensar que como somos profesionales independientes El dinero que ganamos lo podemos manejar indistintamente entre nuestro negocio y lo personal Nada más alejado de la verdad Debemos tener dos presupuestos y controlarlos separadamente La número 2 es asígnate un sueldo Te ayudará a no gastar de más, mantener siempre dinero en el negocio No derrochar y separar el negocio del placer Al final del día es nuestro dinero Pero te has puesto a pensar que si gastas el dinero que mueve tu negocio Cuando quieras crecer, que seguro lo quieres No tendrás dinero y deberás recurrir de pronto a préstamos que se comerán tus ganancias Recuerda que ser el dueño es una gran responsabilidad Y el único que deberá pagar por los errores financieros eres tú La número 3 evita grandes compras a expensas de la liquidez del negocio Tu negocio siempre debe tener liquidez para enfrentar sus compromisos y también para los periodos de las vacas flacas Las famosas vacas flacas por igual Un negocio sin efectivo cuando se requiere pues es un aviso inminente de quiebra Mucho ojo La número 4 no escatimes en asesoramiento y gestión de calidad Solemos creer que al ahorrarnos unos centavos al contratar servicios económicos de contabilidad de abogados y expertos y demás Estamos siendo inteligentes Otro gran error Lo barato sale caro Como dice Robert Kiyosaki un buen consejo puede ayudarte a ganar millones La número 5 saca tiempo de calidad para la familia y amigos Eso no parece pues un consejo financiero pero lo es Si solo nos centramos en el trabajo llegamos al punto de la fatiga mental provocando pues toma de decisiones incorrectas Que se reflejan en las compras innecesarias en gastos extraordinarios y también en gastos médicos El fruto de nuestro trabajo debe ser palpable no es gastar sin medida Pues bien en resumen pues deben dedicarle el tiempo justo a su proyecto y sacar tiempo para todo Recuerden que por más que les apasione su emprendimiento no es lo único en la vida